Salvaria es una marca que nace de como dos encuentros entre dos cosas que nos dimos nos dimos cuenta que teníamos en común que eran por un lado la joyería y por otro lado también nos dimos cuenta que teníamos como una preocupación medioambiental muy latente entonces realmente Salvaria nace como de querer hacer algo por la naturaleza y también como por nuestro territorio colombiano por eso pues es una marca que celebra todo lo que no se puede retener contener ni transformar sino que es como es para cada colección viajamos al ecosistema en el que nos inspiramos para nosotras no es suficiente entenderlo desde una búsqueda en google o en un libro sino que hacemos primero como una investigación preliminar mucho más como exacta de lo que es este ecosistema y después viajamos a él y realmente nos adentramos y de ahí de esa experiencia es que surge surge nuestro concepto desde ese mismo concepto es que buscamos el material que pueda responder a lo que queremos también hay una parte de depuración muy grande en la que como que llegamos a un concepto como muy específico que normalmente también no sé por qué está muy relacionado como a la física sí como son como fenómenos físicos que pasan en ese ecosistema por ejemplo pues si el agua como va formando las las piedras o digamos en en la colección cocuy también hablamos del proceso de sublimación de una del vapor de agua a una a un copo de nieve sin tener que pasar por el estado líquido y como eso es eso lo que le da le da vida a las cumbres nevadas del país entonces como que si tratamos de que esos conceptos terminan siendo una explicación de cómo funciona el ecosistema o una parte de él también entra como lo de ir más allá como dentro de la búsqueda de los materiales entonces empezamos a investigar sobre la plata reciclada de radiografías hacer como el paralelo como que es una joya una joya es no sé un diamante que tuvo un impacto ambiental enorme o una joya puede ser algo hecho con escombros de concreto como cambiar esa percepción que se tiene sobre los materiales que hay en la joyería entonces también dijimos bueno nos inspiramos en la naturaleza trabajamos de manera que sea como coherente con eso como podemos ir un paso más allá entonces por eso decidimos que como nuestro propósito era poder ayudar a proteger la naturaleza con cada colección con cada venta íbamos a aportar a la conservación de estos ecosistemas entonces nos salíamos con diferentes fundaciones dentro de los precios de nuestras joyas está calculado un valor fijo para todas las joyas que después al final pues cuando cerramos el mes o el semestre ya como que se los damos a ellos y pues según según cada fundación eso sirve para una cosa ya sea sembrar un número específico de árboles o conservar un número específico de metros cuadrados o aportar a estas expediciones para monitorear las balizas cuando vimos joyería en una conversación ahí en clase mientras hacíamos la entrega final mientras hacíamos la entrega final fue como ay yo me podría dedicar a esto y Dani me dijo como ay sí yo también y después cuando estábamos haciendo proyecto de grado fue como ay porque no hacemos lo que dijimos hace un año sí como es el momento es ahora y ya por eso es pues cuando terminamos nos tomamos nuestros dos meses de vacaciones y nos sentamos juntas como ya a sacar la idea adelante mariela es nuestro tercer cerebro que está aquí flotando entre las dos yo creo que es como un amigo el que nos bautizó así lo puso que somos una persona separada en dos cuerpos porque yo creo que de haber pasado tanto tiempo trabajando juntas desde la universidad y ya después a trabajar las dos las dos solas juntas como que se creó una comunicación y un ente que es superior a las dos en algunas cosas es complicado nos toca trabajar 24 7 nosotros no decimos que somos nuestras propias jefas sino que somos nuestras propias esclavas pero yo siento que ha sido muy chévere porque todas las cosas se han ido dando de una manera no fácil pero sí como como que una cosa lleva a la otra y van surgiendo nuevas cosas pues ser emprendedor es muy chévere también porque como que el sueldo no es solamente el sueldo sino el sueldo emocional de ver que tus cosas están creciendo que estás teniendo una respuesta como de tu público que estás viendo como tus creaciones ahí afuera pues eso uno como que también lo llena como de energía a futuro nosotros lo que queremos es como llegar a tener un atlas de colombia representado a través de las joyas tener como una gama mucho más grande de estos ecosistemas seguir conociendo seguir yendo seguir sacando ideas contando ideas como enamorando a la gente de nuestro país y y